¿Qué fue eso? Vamos a ver. ¡Qué susto! Pensé que era pecero. Qué bueno que es un conejo. Nunca había visto uno. Nos lo quedamos, ¿verdad? Está bien. Será nuestro secreto hasta que encontremos la manera de decirle a nuestros papás. Recuerda que es importante decirles. B13 y B31. Ya son las 7 de la mañana. Hora de levantarse. Recuerden que debemos platicar sobre qué podríamos hacer diferente para que cuando salgan con amigos estén seguros. Después de desayunar, nos vamos a la tienda de Genis y Cuantos. Sí mamá, ya vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos! La misión es que en estas dos horas limpien tantos objetos como puedan. Rocíen una o dos veces cada objeto y limpien el polvo de esta manera. ¿Ahora qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que nos pongan más trabajo? No. Ya no me quiero parar tan temprano. Podríamos estar jugando en vez de estar limpiando. Pero tienes que ver esto. Hay varias fotos de otros niños. Parece que los papás de B son secuestradores. Eso no puede ser. Los papás de B se ven normales. Mira, en la carpeta hay una foto de esa niña que está entrando al carro móvil. Nuestras fotos también están aquí. Quizás son las fotos de los amigos de B. ¿Qué te pasa con B? Mmm, pues... Hay fotos de todos menos de B-28 y D-93. Ya sé. Vamos con esa niña. Y le preguntamos si conoce a B. ¿Buscas algo? Yo conozco casi todo lo que existe aquí. No busco algo en especial. Me gusta venir a esta tienda. Pero... ¿Quién eres? ¿Trabajas aquí? No. Yo soy B-13 y aquel es mi hermano gemelo B-31. Estamos ayudando a los dueños con la limpieza. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Mmm... Soy ese 29 de Simobas. Son muy pequeños para trabajar aquí. ¿Acaso los obligan? Mmm... No. Estamos aquí por portarnos mal. Pero es una larga historia. Que tiene que ver con una cámara antigua. Que sacamos de aquí. ¿La quieres ver? ¿En serio? ¿Esa cámara está aquí? Sí, la tiene genis y cuantos. Seguro que si les decimos, te la pueden mostrar. Gracias por poner el mouse en su lugar. ¡Qué raro eres! ¿Por qué? Solo puse el mouse sobre la mesa. ¿Por qué me das las gracias? Ni que hubiera hecho algo magnífico. Mi hermano nunca hace eso. Bueno, pero dime. ¿Quieres ver la cámara? Es de los papás de B. ¿Qué? No me gusta que me estén molestando. No quiero verla. Además, viniendo de B. Y su familia, seguro será algo muy extraño. ¿Entonces conoces a B. Un poco. Algunas veces pasa por Simobas haciendo ruido. A nosotros nos gusta el silencio. Y él todo el tiempo está fastidiando. Queriendo hacer que las personas hagan cosas diferentes. Andale, será divertido. Mira, ven. Oigan, ya han pasado dos horas. ¿Podemos quedarnos un rato con B. ¿Y con S29 a jugar? ¿Y con S29 a jugar? De acuerdo. Han terminado. Muy buen trabajo, chicos. Gracias por avisarnos. ¡Hola a todos! ¿S29? ¿S29? ¿Qué onda? Papás, amigos, les presento a S29 y a su padre. ¿Qué tal? Oigan, ¿entonces si nos podemos quedar a jugar un rato? ¡Hola! Soy el papá de los gemelos. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Eso es cierto? Yo no he dicho nada. Ahí vas otra vez a a aislarte. Solo te fijas en todo lo que hago mal. No me contestes así. No quiero pelear contigo. Tomemos un respiro. Vete a divertir un rato. Te estaré esperando aquí. Oigan, ¿por qué no le enseñan la tienda S29? Mientras tanto, nosotros podemos compartir el té molecular con usted. Lamento el comportamiento de mi hija. ¿Seguros que no les importa si nos quedamos un rato con ustedes? Para nada. Nos encanta que Vete tenga amigos de las distintas comunidades. Creo que todos podemos aprender de todos. Además, llega en un muy buen momento. Estábamos platicando de lo difícil de ser padre. Ni lo digan. A mí me es difícil con mi hija. Parece que nada le gusta. No quiere hacer nada. Le tengo que repetir mil veces las cosas para que me haga caso. Por eso siempre terminamos peleando. Y por más que la regaño, sigue sin hacer lo que le toca. Sí, definitivamente desafía nuestra creatividad haciéndonos buscar alternativas a lo que estamos acostumbrados. Con Vete tuvimos que reflexionar si de verdad no hacía nada. Y nos dimos cuenta de que en realidad hacía muchas cosas bien. Hola, soy la ayuda de esta cámara. Ay, hay que soltarnos la introducción. Olo, proyecta las estrategias de cooperación. Vete, no vengas a desordenar las cosas. Pero si no he hecho nada. Vengo llegando. Siempre es lo mismo contigo. ¿Qué esperaba cuantos que hiciera Vete? Que pusiera el casco en el perchero y no en la puerta. ¿Por qué no logró que lo hiciera? Porque no fue claro al explicarle que es desordenar. Veamos cómo hacer un cambio. Vete, qué bueno que ya llegaste. Vete, oye, pon el casco en el perchero ahora, por favor. ¿Ahora? ¿Por favor? ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? Ya lo hice. Muchas gracias por poner el casco en su lugar. Estoy segura de que Vete se me va a poner los mismos ojos. Esta vez cuantos logra que Vete ponga las cosas en su lugar. Porque hace la petición directa, diciendo específicamente lo que quiere que haga Vete, en lugar de lo que no quiere que haga. ¿Y qué haces con los ojos de huevo cocido? Es normal que a veces los chicos reaccionen con molestia o fastidio para zafarse de las situaciones. Sí, parece que les gusta pelear. Pero si nos enganchamos a discutir sin sentido, se nos puede olvidar lo que les pedimos. Para no enojarnos, es mejor ignorar sus gestos y caras de fastidio y esperar que hagan lo que se les pidió. Es importante enfocarse en los pequeños esfuerzos que hace una persona para lograr una meta. En lugar de centrarse en lo que no ha hecho o hizo mal. Eso también debería de aplicar para los esposos, ¿no? Genis me dijo lo mismo la primera vez que escuchamos esto. Me acuerdo cuando empezamos a reconocernos las cosas que hacíamos bien. Aunque con un poco de incredulidad, por lo sencillo que parecía. Genis, ¿te acuerdas cómo empezamos aquella ocasión? Te sonrojaste muchísimo cuando te dije lo bien que te había quedado la cápsula cafetera. No sabías ni dónde meterte. Es muy diferente estar en un ambiente en el que todo es negativo. Y que te quita las ganas de hacer las cosas. Porque al final todo sigue estando mal. Es preferible y más sano convivir con quien te reconoce los esfuerzos diarios. Se respira tranquilidad. Se vive más a gusto. También puedes sonreír. Dar una palmada. Levantar el pulgar. Dar un abrazo. Y agradecer específicamente gracias por... Eso está muy rosa. ¿Por qué les voy a dar las gracias por las cosas que les tocan hacer? Es su responsabilidad. Yo pensaba igual que tú. Pero déjate pregunto algo. Cuando éramos pequeños, ¿qué pasaba si nos portábamos mal? A mí me regañaban. Depende. Me aplicaban la ley del hielo o me daban una nalgada. ¿Y qué pasaba cuando hacíamos algo bien? Pues nada. Nos decían que era nuestra responsabilidad. Y sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez hicieron algo por sus hijos que creían que les iba a gustar? Y no recibieron ni las gracias. Sí, por ejemplo, en la mañana yo crucé todas las comunidades antes de que se despertaran en mi casa. Solo para comprar sus cápsulas de fruta favorita. Y hasta el momento, nadie me ha agradecido. No me vuelvo a parar temprano. Perdón, amor. Tienes razón. Damos por hecho muchas cosas y nunca te damos las gracias por consentirnos. Gracias por ir a buscar mi fruta favorita. ¿Importará cómo lo decimos? Claro que importa. Por ejemplo, yo pude haberle dicho a Bit. Pero qué obediente niño, por eso te quiero. No, porque parece que le dices que solo cuando te obedece lo quieres. Y que si lo deja de hacer, lo dejarás de querer. Es importante reconocer la actividad intentando no verse influenciado por la idea que se tiene de la persona que la realiza. Lo importante es reconocer los esfuerzos que el otro hace. Eso aumentará sus ganas de seguirse esforzando. Pueden tener razón. Hacer las tareas que nos tocan es parte de la convivencia. Y reconocerlas es una manera de agradecer. Y puede que aliente a todos a seguir haciéndolas. Por ejemplo, a mi hija. ¿Tus padres son secuestradores? No, para nada. Entonces, ¿por qué tienen una carpeta con fotos de nosotros? Bit, dinos todo lo que sabes. Si no, le contaremos a nuestros padres lo que encontramos. Está bien. Les contaré. Mis padres crearon un plan para que F-115 se llevara a la cámara. Entonces, ustedes aparecieron y de alguna forma lo hicieron más sencillo. ¿Por qué F-115 y B-28 tal vez no se hubieran atrevido? ¿Qué? Hemos limpiado por culpa de tus padres. ¿Para qué querían que F-115 se llevara a la cámara? Ellos hicieron una gran investigación para ver por qué las comunidades han llegado al punto en el que están. Su trabajo les permitió encontrar soluciones para que todos sus habitantes se relacionen mejor. Créanme, mi accidente los cambió mucho para bien. Entonces, ¿tenemos que cambiar algo, como volvernos mutantes? Claro que no. Ellos dicen que a lo largo de los años, algunas personas han olvidado diversas habilidades que las han llevado a distanciarse. Mis papás quieren que aprendamos una manera diferente de actuar ante los problemas que tienen. Por eso, programaron la cámara con estrategias y ejemplos para resolver problemas en todas las comunidades. ¿Y nuestras fotos, por qué las tienen? Pues, no es sencillo explicarlo. Cada uno de ustedes tiene fortalezas y características con las que pueden lograr un cambio en sus familias y comunidades. Por eso, pensaron que ustedes serían los mejores para esta tarea. Con razón siempre rondas las comunidades, pero déjame recordarte que yo no soy tu amiga y tampoco seré parte del experimento de tus padres. Hay que contarle a los demás. Esperen, déjenles explico. ¿Qué genes y cuantos me adoptaron cuando yo tenía nueve años y me enseñaron muchas cosas? A los 16 años, yo era un genio en robótica y diseñaba muchos proyectos que mis profesores en línea notaron y consideraron innovadores. Así que me reclutaron en su equipo. Genes y cuantos estaban tan orgullosos que me permitieron ir a trabajar con ellos en el campus de la universidad. ¿Tú solito? Sí, aunque ahí conocieron chicos que me pedían construir varias cosas, porque yo era igual y obediente que tú, B31. Una de esas cosas que me pidieron fue crear unos propulsores para arena y fuimos al desierto de Fares para probarlos. Yo jamás había salido y no tenía amigos, así que me fui con ellos. No le dijimos a nadie porque todos nos llevábamos muy mal con nuestros papás. Además, nunca pensamos que algo fuera a salir mal. Igual que nosotros. Los propulsores fallaron. Yo choqué la nave en la que íbamos, que era muy lastimado. La ayuda tardó mucho tiempo en llegar, por lo que los médicos no pudieron salvar mi brazo y mi pierna. Mis papás llegaron mucho tiempo después porque no sabían dónde encontrarme. ¿Y por eso tus padres nos empezaron a espiar a todos? Pues se dieron cuenta que muchas cosas se pueden prevenir. Aprendieron nuevas formas de ver y hacer las cosas para lograr resultados diferentes. Por eso crearon la cámara, para que otros también pudieran aprovechar su experiencia y compartir el aprendizaje. Buena defensa. Veamos qué responde el público. Estoy transmitiendo en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!